Hola, buenas, un saludo. Vamos a comenzar el tercer módulo del curso de Desarrollo Humano Local, bases para una propuesta alternativa, en el que mi compañera de departamento Merche Larrañaga y yo misma, Yolanda Jubeto, que venimos de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitat A, vamos a introducir la perspectiva feminista en los análisis de Desarrollo Humano Local y para ello hemos organizado dos módulos, el módulo 3, en el que vamos a hablar un poco de los retos que la equidad de género supone para el análisis conceptual y la práctica del desarrollo humano local y también en el módulo 4 vamos a hablar de los puntos de conexión entre la economía feminista y el desarrollo humano local. Por lo tanto, vamos a empezar con una serie, en este primer tema hablamos de unos conceptos básicos que nos van a servir para ambos módulos e incluso diríamos que para todo el curso. Conceptos que son básicos para conocer nuestras realidades y nuestras sociedades. El primero es el concepto de androcentrismo. Como sabemos, vivimos en una sociedad muy androcéntrica donde la visión del mundo y de las cosas se hacen desde una experiencia masculina hegemónica. Al masculino hegemónico se le pone en el centro del conocimiento, de la historia, de los saberes y va a ser a través de su mirada cómo se va a interpretar el mundo. Y entonces se va a obviar toda la experiencia femenina a lo largo de la historia. Y esto ha tenido consecuencia en todas las ciencias, en la economía también y por lo tanto es lo que vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir cuestionando sobre todo desde la economía feminista. Otro de los conceptos claves que está muy vinculado con el androcentrismo es la incorporación de las relaciones de género en los análisis de la realidad y de la teoría y de la práctica. ¿Qué significa el que el sistema sexogénero sea tan importante en el análisis del desarrollo humano local también? Pues nos damos cuenta que el género es una construcción cultural basada en la diferencia sexual. Tenemos diferencias sexuales basadas principalmente en la realidad, en nuestros cuerpos, en la biología, pero sobre ellas se hace una construcción cultural que va a ser muy importante a la hora de ver los roles que se les asignan a las mujeres y a los hombres en las diferentes sociedades. Lo que aporta el género a los análisis sobre la diferencia sexual es que es una construcción social y por lo tanto tiene un gran potencial de cambio. Podemos cambiar estas relaciones de género porque cada sociedad las construye y las puede deconstruir. Pero es cierto que también tiene un gran riesgo de banalización y esto lo vamos a poder observar también en las lecturas complementarias que hagamos de este tema. Junto con el género vemos que existe el tema de estas relaciones de género que van a ser básicas. Las relaciones de género tienen un elemento clave y es que por una parte nos permiten comprender el sistema de dominación basado en esas desigualdades, en esos roles y en esos estereotipos que juegan las mujeres y los hombres prácticamente desde que nacemos, pero además este concepto se va a cruzar con la idea de la interseccionalidad. Otro concepto fundamental y es decir, en cada sociedad es nuestra identidad no solamente se define por el sexo y por las relaciones de género sino también por la clase social, el estatus de la clase, por la etnia a la que pertenecemos e incluso por nuestro origen urbano o rural en muchos lugares. Por lo tanto, toda esta combinación de nuestra identidad, esta interseccionalidad que vamos a ir viendo en temas posteriores van a ser claves a la hora de conocer mejor la realidad que viven las mujeres y los hombres. Pero siempre partiendo de que es muy importante tener en cuenta que el género es esta construcción cultural. Porque esas relaciones de género van a hacer que exista una división sexual del trabajo prácticamente en todas las sociedades. Es decir, las tareas se dividen sobre la base del sexo de las personas, no sobre las capacidades que tenemos o sobre nuestros intereses fundamentales. Si naces mujer, normalmente ya se te adjudican una serie de roles, una serie de tareas y si naces hombre, otras. Y aquí en esta división y visión muy dicotómica del mundo que tiene la economía y que tienen también las diferentes ciencias, a las mujeres se les va a poner desde que nacen los roles reproductivos y a los hombres los roles productivos. Y esta dicotomía va a ser algo que va a obstaculizar mucho el camino de emancipación de las mujeres y del cambio social. Pero para ello es por lo que se analiza. Y ahora vamos a analizar o vamos a ver una serie de elementos fundamentales en el análisis de género. Primero se hizo una aportación a los estudios de desarrollo sobre la condición y la posición de las mujeres. La condición de las mujeres lo que pretende conocer es cómo responden las mujeres a las necesidades cotidianas que ellas tienen. En su entorno más cercano, las mujeres por esos roles que han asimilado realizan una serie de tareas y estas nos permiten conocer su condición en la sociedad, que va a estar cruzada también por la clase, por la etnia y por el papel que se juega en esa sociedad. Y por otra tenemos la posición de las mujeres que lo que nos está diciendo es las relaciones de poder que tienen con los hombres, donde se sitúan a nivel social, económico y político con los hombres. Y por lo tanto aquí los roles de género van a ser muy importantes. Muy vinculado a estos análisis está la idea de las necesidades prácticas y los intereses estratégicos. Unas categorías que se han utilizado mucho en los estudios de desarrollo vinculadas con lo anterior. Las necesidades prácticas responden a cuáles son realmente las necesidades básicas concretas a las que responden las mujeres desde sus roles de género. Y en cambio los intereses estratégicos van a estar mucho más vinculados con los cambios de roles. Se parte del análisis de las discriminaciones existentes y lo que pretende es transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de participación. Por lo tanto, y acabamos este tema de hoy con la última idea y concepto básico, es el concepto de empoderamiento. Un concepto que surge principalmente de las mujeres y organizaciones del sur y que lo que está haciendo es un planteamiento de las posibilidades que tenemos de cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres y también pasar a ser sujeto y protagonistas de nuestros propios proyectos vitales. Algo muy vinculado con el desarrollo humano local y que iremos viendo en los temas posteriores. Muchas gracias, hasta la próxima.